Hola a todos, mi nombre es Arry Peña. El mío Valeria Blanco. Somos estudiantes de la Universidad del Atlántico del programa de licenciatura en matemática. Nosotros trabajamos juntos en una investigación en no matemática llamada entrelazados matemáticos. Y en el día de hoy te vamos a explicar cómo ha sido nuestro proceso recolectando información sobre los canastros tejidos en Perú. Bueno, para realizar esta entrevista tenemos un protocolo o una entrevista semiestructurada dividida en cuatro categorías. La primera categoría es conociendo al artesano y su labor, haciéndole preguntas como su nombre, qué tiempo tiene de estar en esa labor, cómo aprendió, que si le gusta lo que se dedica, que si le ha enseñado a otras personas y qué significa para él ser un artesano. En la categoría 2 la llamamos recolección de materiales y hay preguntas como dónde consigue el pejuco, que si selecciona el material, que si necesita más materiales para la creación de canastos, que si hay alguna técnica en especial para cortar y recolectar los pejucos sin dañar la planta madre, que si necesita compañía para recolectarlos, etc. En la tercera categoría la llamamos procesos de elaboración. En esta encuentras preguntas como el paso a paso, la cantidad de material que se necesita para elaborar un solo canasto, cuántas técnicas de tejido hay, qué tipos de técnicas hay, cuántos diseños de canastos hay, cuánto tiempo se lleven a hacer un canasto, cuántos canastos hacen una semana, qué es un canasto para esa persona, cuánto tiempo dura haciendo un canasto y si conoce algún canasto muy antiguo. En la categoría 4 es la parte de ventas, en este caso preguntamos qué valor tiene un canasto, vende canastos al por mayor, dónde vende los canastos, en qué época del año se venden más canastos, cómo hace para hallar cuánto dinero tiene de ganancia y si utiliza alguna red social para promover su entro. Días antes de realizar nuestras entrevistas nos colocamos en la tarea de conseguir contactos de personas que hicieran canastos tejidos en Bejuco, en el municipio de Galapa, ya que este es el epicentro cultural del Atlántico donde se elabora esta artesanía. En el primer día no encontramos, por decirlo así, el contacto de algún artesano para realizar nuestras entrevistas. Sin importar que no teníamos ningún contacto de algún artesano, me dirigí desde Sabana Larga, recorriendo 33 kilómetros en un tiempo de 44 minutos, donde me bajé en la estación de Galapa, la estación de policía de Galapa, y llegué hasta la casa de mi compañera Valeria. Juntos nos pusimos en la tarea de buscar algún artesano cerca. Ella recordó que había visto un señor tejiendo canasto, no sabía dónde era su casa, pero sí la calle donde vive el señor que es la calle 19. Nos acercamos, preguntamos a varias personas que estaban cerca donde vivía un señor que tenía canasto, nos indicaron dónde era la casa, pero la casa del señor estaba cerrada. La señora al frente de donde vive el señor nos comunicó con la hija y nos dirigió y nos dio el lugar de donde podíamos localizarlo. Nos dirigimos hasta el parque de los mangales en carruaje, en un motocarro. Al llegar al parque, nos encontramos con el taller del señor, el cual tenía una fachada hecha en madera. El señor nos acogió muy bien, le contamos sobre la entrevista y con qué fin. Al entrar al taller, nos dimos cuenta que había una casa hecha en madera y plástico. Nos comentó que estaban haciendo una producción de varios canastos de diferentes formas. Nos pareció un momento crucial para comenzar a realizar la entrevista, donde nos respondió varias preguntas, pero al momento de verlo realizar su práctica de tejido, nos fueron surgiendo nuevas preguntas. Cabe resaltar que en el taller estaba su hijo, donde muy amablemente nos respondió a varias preguntas que también realizamos. En el día 2, nos volvimos a dirigir a la casa del señor, al taller del señor Pedro, pero no lo conseguimos. Lo llamamos y nos indicó que estaba recolectando material. Entonces nos regresamos a mi casa, caminando. En el camino, me logré llamar a un motocarro conocido, que nos podía hacer el viaje, nos podía acompañar hasta Palhuaca, donde se encuentran la mayoría de artesanos, pero no sabíamos cuáles eran sus casas. El motocarro nos llevó en toda la vía de Palhuaca. Le iba indicando a mi compañero que Palhuaca es una zona rural del municipio de Galapa. Se encuentra mucha naturaleza a su alrededor y sus casas son muy distantes. La mayoría a la orilla de la carretera son unas casas fincas. Se encuentra en diferentes casas fincas. Al momento de llegar a la plaza de Palhuaca, el señor del motocarro conocía a una profesora que iba entrando al colegio de dicho corregimiento. El señor le habló a la profesora pidiendo que nos indicara dónde podíamos conseguir algún artesano que tejiera canastros. La señora nos indicó que fuéramos a donde la señora Sonia. que la señora Sonia vive subiendo una loma y conseguimos la casa y nos acogió demasiado bien. También nos explicó cuál era su proceso. Ella nos dijo que hace artesanías para el diseño o para decoración del hogar. No se explicó cuál era un material perfecto para sus artesanías. También nos indicó que ella comenzó a plantar una mata de rejuco en su patio, ya que está muy escasa en Palhuaca. La vista desde donde la señora es muy linda. Desde la casa donde la señora la vista es muy linda. Y de ahí le preguntamos que dónde podíamos conseguir más artesanos. Ella nos indicó que bajáramos y nos ubicáramos a donde el señor Jaime, que era bajando para Galapagos. Entonces bajamos toda la loma y seguíamos caminando como si nos estuviésemos regresando hacia Galapagos. Al momento de ir caminando nos encontramos con una señora y le preguntamos que dónde vivía el señor Jaime y ella nos indicó que era subiendo otra pequeña lomita. Al momento de subir nos encontramos que el señor Jaime estaba descansando. Pero él nos permitió darle, hacerle su entrevista. Ahí él nos enseñó un proceso final de acabado de un canasto. Nos mostró las plantas de rejuco que él tiene en su casa. Además nos indicó que cómo hace cuánto se podía estar creando canasto. Ya que él es un artesano de tercera generación. Además también nos explicó que él hace los canastos con una pequeña modernización debido a que ya no se hace el fondo del bejuco, sino lo hacen con un material diferente que es el triplich. Nos explicó el acabado que es una trenza 1x3 y la explicación de para qué sirve cada planta de vejín. Continuamos con el día número 3 que fue en el taller del señor Pedro. Debido a que ese día nos iba a explicar cómo es el proceso de un canasto con tapa. Cómo se hacía el canasto desde un principio. Hicimos grabar ese proceso para tener más conocimiento de su elaboración. Él nos acogió muy bien y nos explicó y nos dejó grabar todo su proceso de la elaboración del canasto con tapa. Además nos dejó ayudarlo, nos sumergió en la práctica de elaboración del canasto. Ahí estábamos haciendo el cuerpo de un canasto y vamos por la mitad del cuerpo. Es muy fácil hacer esto debido a que nada más con una fibra solo tienes que entrelazarla entre el fondo del canasto. Muchas gracias a todos los que han visto nuestro video y espero que se suscriban al canal.